Luego de ser aplazado el debate del acuerdo 008 el pasado viernes por la demora en la entrega de las actas, el día de ayer en primer debate fue aprobada la destinación de recursos para el sector educativo y de infraestructura. Los líderes de la ciudad del mañana se están formando en centros educativos que están carentes de una buena infraestructura. Entonces nada hacemos con llevar a nuestros muchachos en tren, bala o en los mejores helicópteros del mundo, llevarlos a centros educativos que no tienen una infraestructura adecuada para que ellos se formen y se capaciten. Hay que revisar el tema del transporte escolar y de pronto no invertirle tanto en ese rubro, sino en lo que viene siendo esencial de la educación, que es el profesorado, los docentes y los establecimientos educativos, la infraestructura educativa. Por su parte la administración municipal destacó la importancia de la aprobación de estos recursos. Es supremamente necesario para cubrir las necesidades del sector educativo, específicamente para lo que corresponde al transporte escolar. Los niños han estado sin este transporte desde que se inició la jornada académica después del mes de julio y también la parte del compromiso que se tiene con los docentes y con los personeros de las diferentes instituciones educativas, de la gratuidad educativa y el complemento también para la parte de lo que corresponde a las becas. Igualmente hay una inversión que se ha solicitado de 700 millones de pesos para iniciar los estudios y diseños del puente Pozo 7, que de por sí en este momento debería estar cerrada la vía por la magnitud que presenta en este momento del peligro inminente que se tiene porque ya colapsó el puente. Con la aprobación de este proyecto ahora serán destinados recursos a las instituciones educativas del municipio, además de la continuidad de los programas de transporte escolar, alimentación, entre otros.